La está buscando Cerro Largo, arranca hacia Medio Villar, la cambió para Furtado, atención con esto, arranca Furtado, buscar ahí de fondo, marcan a Medio, le quedó a Furtado, se va a acomodar, la tiró para Villar, Polenta, 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 Providencial, Polenta, enorme cierre, estaba el primero, ahora arranca 3, iba de contra el Nacional, Miri, que venido, iba de contra el Nacional, Miri, que venido, arranca 3 al centro, Fagunde. Gol, 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 de Nacional, de contra Fagunde, se fue 3 a hacer el sector derecho, arranca de 7, sacó el centro contra el área, y Fagunde la terminó punteando al primer palo, quedó mal parado en Tancor, para la explosión del cemento, de la gente que jugaba su partido en la tribuna, apareció Fagunde, que la tocó abajo contra el vertical izquierdo, para abrir la cuenta, para que se unan en 3 colores los abrazos, en el templo tricolor, Fagunde, está ganando Nacional, en una contra impresionante, Nacional 1, Cerro Largo 0, Franco Fagunde para el tricolor. Fútbol a cerizombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, es increíble, Fagunde estuvo 3, y no la pudo aprovechar, y en esta, le rebota la pelota prácticamente, y el arquero había salido mal, a buscar la pelota que iba en pase, y se le mete en el arco. La verdad es que Nacional estaba más cerca y merecía, pero no de esta forma. Tremendo, primero lo de Treza, ¿no? Creo que es lo más importante de la jugada, más allá de que obviamente hay que definir para hacer el gol, pero esa pelota dividida, cómo la ganó, cómo fue en velocidad, cómo le puso el balón adelante a Fagunde, que permítanme decir, para mí no definió, para mí el balón le terminó rebotando. Ventancur que fue a buscar la pelota a un lugar en donde no tenía que ir a buscarla. Si el arquero se quedaba en el arco, se quedaba con la pelota, mala salida del arquero, mucha fortuna en Nacional, que se pone arriba con Fagunde, 1 a 0.